No eres mi vida Pero eres la mujer de mi vida No eres mi sueño Pero eres mi verdad No soy tu sombra Ni la voz de tu conciencia Soy tu amigo y soy tu amante Porque te amo Lo bueno pues a lo que vale Eres la luz del faro que me guía Los cantos de sirena no valen lo que tu risa Lo bueno pues a lo que vale Eres la luz del faro que me guía Los cantos de sirena no valen lo que tu risa No eres mi sueño Pero eres lo que sueño en mis sueños No eres mi magia Pero eres mi realidad No soy tu jaula Ni tu juez Ni tu batalla Soy tu escudo Y soy tu espada Porque te amo Lo bueno pues a lo que vale Eres la luz del faro que me guía Los cantos de sirena no valen lo que tu risa Lo bueno pues a lo que vale Lo bueno pues a lo que vale Eres la luz del faro que me guía Los cantos de sirena no valen lo que tu risa Mi punto de partida El puerto de llegada El aire que respiro El agua que me baña Tú La fuerza que me mueve La fe de mi montaña Locura que me falta La voz que me acompaña Tú Lo bueno pues a lo que vale Eres la luz del faro que me guía Los cantos de sirena no valen lo que tu risa Lo bueno pues a lo que vale Eres la luz del faro que me guía Los cantos de sirena no valen lo que tu risa Los cantos de sirena no valen lo que tu risa No eres mi vida Pero eres la mujer de mi vida